Desde el comienzo del 2020, las astrólogas, videntes y tarotistas consultadas por Suelta la Sopa, hicieron predicciones que se fueron cumpliendo con los meses. Y Nelly y Norelia, las mentes gemelas, fueron de las más acertadas en sus visiones del futuro. Pues le predijeron al Canelo lo que parecía imposible, pero se volvió realidad, cuando decidió romper el más millonario contrato de la historia del deporte, demandando al mismísimo Oscar de la Hoya. Él va a tener una gran ruptura de un contrato o de un acuerdo de negocios, de algo que él está haciendo en este momento. Él ya se está tratando de abrirse, se está tratando de separar y va a haber una separación definitiva. Va a ser después de muchos conflictos, de muchos problemas y eso no va a afectar su carrera. Nuestras expertas futurologas también se adelantaron a los rumores de que Luis Miguel se estrenaría como empresario. Luis Miguel, él va a sacar un proyecto muy importante en el transcurso del próximo año, con muchas controversias sobre su vida personal. Las mentes gemelas no fueron las únicas que acertaron, aunque lo de Marjorie y Julián honestamente no había que ser psíquico para adivinarlo. Y ahí sí sigue el conflicto. Se están haciendo pedazos y... no, tremendo, tremendo. Ellos definitivamente una reconciliación como pareja, ni ahora ni en el futuro. Ellos van a ir a juicio varias veces. Según las videntes que consultamos hace un año, también predijeron el escándalo del video donde a Gabriel se le ve sin ropa, pues por lo que nos dijeron podría marcar el principio del final con Irina. Gabriel es un aries en el cual es fuego, es temperamento, quiere las cosas rápido. No es la relación definitiva de ninguno de los dos. ¿Quién pudiera propiciar este rompimiento? Ok. Él va a ser por él, va a ser con muchísimos problemas, con muchísimos escándalos. Irina va a estar trabajando mucho como geográficamente separada de Soto y como que empieza a haber un poquito de distanciamiento entre ellos. Él se ve que está súper, súper, súper enamorado, pero se ve que ella todavía tiene aventuras y sorpresas por andar. Pero lo que más llamó la atención de las predicciones de hace 12 meses es que Chiquis y Lorenzo ya tenían anunciadísima su ruptura. Yo por el momento sí veo que esto se terminó. Aquí me habla que a ella le está doliendo, que por fin se ve que la utilizó. Y ella por más que quiera olvidarlo con otro nombre, con otras caricias, a final de cuentas mientras no esté en paz con su ser interior y con alguien de arriba, no lo va a poder lograr. La relación de ellos va a terminar más por una situación económica, no por una situación sentimental. Es una pareja fake, o sea, porque esta es la carta de los castillos en el aire. Entonces como que van a dejar pasar un tiempo y ver qué más chismes pueden sacar, qué más dinerito pueden sacar de esta relación. No es el amor que México esperaba, ¿no? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.